Este es un poema que escribí en Marfa, Texas, un pueblito donde hay muchísimos mexicanos trabajando, indocumentados. Una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, con las calles muy, muy anchas, pero no tienen prácticamente coches, ni autobuses, nada. Y todos los días pasa un tren y no se detiene, no se detiene en el pueblo. Era también cuando lo escribí, estaba muy presente el asunto de la bestia y de los trabajadores migrantes tratando de cruzar con el tren. Entonces, este se llama, yo solamente escuchaba el tren porque no se detenía en Marfa. Entonces, a partir del sonido del tren y de lo que les acabo de comentar, de la situación de Texas y los trabajadores, escribí este poema que se llama Ya no se detiene el tren en estos pueblos. No sé si le, creo que no dije que las calles eran muy anchas porque llevaban el ganado a los vagones antes. Ya no se detiene el tren en estos pueblos. Es el desbocado animal que huye sin tregua con su temor cansado, con su incierta ansiedad, como el fantasma furtivo de aquel ganado que llevaban por anchas calles hasta aquellos vagones. Que brama con un espeso sonido donde chocan sin ensamblarse graves y agudos, ecos y opacos tonos rojizos. Ese animal que huye, que huye desaforadamente sin detenerse y sin poder escapar, esclavo de ese ritmo golpeante y ágil, ese engranaje que lo atosiga, que da la pauta, que marca sus movimientos como un reloj, como un látigo y lo encadena. Un capataz sin voz que lo violenta, lo asedia, con la insistencia desalmada y febril de toda máquina, de todo compulsivo emprender, apreñar, ese animal, ese animal que huye, que avisa, que inconteniblemente va avisando, desconsoladamente brama y va avisando al borde de cada pueblo, de cada cruce, que ahí viene, que lo persiguen, que casi no puede más, pero que no lo frenen, no lo detengan, que nadie ni nada intente, que no se atreva y por eso avisa a cruzar las vías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!